¿Cuál es la solución de los proyectos? 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 ¿Tienen familiares de celíacos y pueden levantar la mano? ¿Cuál es la solución de los proyectos? 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 En la solución de los proyectos de celíacos la industria tiene problemas para llegar e impactar eficientemente en este nicho. Hoy decimos que están matando moscas a cañonazos, sobre todo el sector de la industria de la alimentación sin gluten. Y es allí donde Celicity encuentra su modelo de negocio. Ese recto de sector es nuestra forma de ganar dinero. Y ahora José Luis le va a contar cuáles son nuestras líneas de negocios. Gracias Mariano. Celicity se quiere posicionar como un hub entre la industria de la alimentación sin gluten y los usuarios que comen sin gluten. Esto va a permitir posicionar marcas, promocionar productos o establecimientos, captar clientes, vender directa o indirectamente y tener mayor conocimiento del usuario que a día de hoy es un problema para la industria. Para eso hemos desarrollado cuatro líneas de servicio dentro del modelo de negocio. La primera, denominada Programa Boxes, consiste en ofrecer una suscripción mensual a los usuarios por una caja promocional con productos sin gluten y está pensada para los usuarios. El programa Deal consiste en ofrecer nuestra plataforma para destacar a restaurantes y comercios que quieran posicionarse por encima del resto de la competencia. La tercera, que es promoción, está pensada para ofrecer un amplio abanico de soportes de comunicación a las industrias del sector de la alimentación sin gluten y con eso impactar sobre el usuario. Y la última es Marketing Intelligence, que tendrá más sentido cada vez que seamos más grandes, que consiste en poder ofrecer servicios de estudios de mercado y de Big Data a las empresas del sector. El go-to-market, por lo que respeta al usuario, está pensado realizarse mediante publicity gratuita, Selicity tiene esta cualidad, es de interés para el público, mediante marketing online, principalmente marketing de contenidos, mediante la asistencia a eventos y ferias, que nos ha funcionado muy bien en España, y mediante las alianzas con influencers y medios especializados. Por lo que respeta a los clientes, que son los que pagan, al final, tenemos marketing online para aquellos productos que se comercializan de manera online, principalmente, fuerza comercial para aquellos que requieren negociación y, por tanto, requieren una fuerza comercial al respecto, que también puede ser fuerza comercial externa que nos ayude a llegar a estas empresas en el mercado, y para la internacionalización, personas referentes en cada uno de los países. Esta expansión internacional está pensada realizarse a partir del segundo semestre del 2016, está basada en personas clave en cada uno de los países, pretendemos llegar a buena parte de Europa y, sobre todo, a Estados Unidos, que es un país paradigmático en este mercado, y lo queremos hacer de manera gradual, de tal manera que probemos y testemos los productos y el resultado que ellos nos dan, antes de hacer grandes inversiones en el despliegue. El equipo emprendedor, actualmente, somos cuatro personas con una alta formación, y con una amplia experiencia en el ámbito digital, en la emprendeduría, en el desarrollo de negocio y en el sector de la alimentación. El equipo previsto para Celicity es de 6,5 FTE para el 2016 y llegar hasta 22 FTE en el 2020. El mercado o la comunidad que queremos desarrollar será de 60.000 personas el año que viene, el 2016, y llegar hasta 800.000 en el 2020, momento en el que seremos la comunidad de celíacos más importante del mundo. La proyección de ingresos prevé tener unos ingresos de 165.000 euros en el 2016 y llegar hasta los 3,3 millones en el 2020. Cabe destacar que el 5% de los ingresos del programa BOXES, el de las cajas, está destinado a hacer llegar alimentos a los colectivos más desfavorecidos. La proyección de resultados, con ello prevemos que vamos a tener pérdidas en 2016 y 2017, llegando al punto de equilibrio en el primer trimestre de 2018, y llegando a tener un beneficio neto en el 2020 superior al millón de euros. Para realizar este proyecto, hemos previsto realizar una ampliación de capital por valor de 150.000 euros, de los cuales ya tenemos firmadas cartas de intenciones por valor de 100.000 euros, con los que nos queda por cubrir unos 50.000 aproximadamente. Nos apalancaremos en financiación bancaria tipo ENISA por otros 100.000 euros. Hemos realizado una valoración pre-money de la sociedad de 850.000 euros, y queremos cerrar la ronda de inversión a finales de año o principios del 2016. ¿Por qué FiliCity? Porque estamos posicionados en un mercado que está en crecimiento sostenido desde hace años a nivel del 30%. Porque somos una solución con tracción validada y en crecimiento. Porque tenemos un negocio escalable internacional. Porque somos la plataforma con mayor crecimiento en España y en Europa en este ámbito. Y porque tenemos un modelo de negocio singular en Europa. En Europa nadie está aportando tanto valor como queremos aportar nosotros, tanto a la industria como a la comunidad. Esto solo se está haciendo en Estados Unidos y está haciendo un éxito. Espero que el proyecto haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.